1 Corintios 1, versículo 1 al 24 será nuestro primer estudio de este matutino del día de hoy estamos abriendo un nuevo libro, nosotros terminamos Hechos de los Apóstoles ya cerrado ese hermoso libro de Hechos que nos dejó tremendas historias, tremenda enseñanza un buen conocimiento de la palabra de Dios ahora te invito a que nos acompañes en este estudio profundo que vamos a estar haciendo versículo por versículo, uno a uno, capítulo por capítulo acompáñanos en este bonito estudio diario hermano Henry Aldana nos da lectura a la palabra de Dios muchas gracias hermano Juan, aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida a todo este grupo de ministros que visitan y hacen presencia aquí con nosotros los matutinos después de viajar a largo tiempo, bienvenidos a la casa del Señor dice así, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestros gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él en toda palabra y en toda ciencia así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada o falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo fieles Dios por lo cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor oremos Padre nuestro que estás en los cielos te alabamos, te bendecimos cuando abrimos Señor la Biblia para comenzar esta carta escrita por Pablo los Corintios pero que ha llegado a nuestras manos porque el Espíritu Santo la ha preservado para que aprendamos como conducirnos en la santidad que debe vivir en nosotros te alabamos Dios eterno te damos las gracias en el nombre de Jesús mi Señor y Salvador y nosotros tu pueblo decimos Amén Toda la gloria sea para el Señor Primera de Corintios Capítulo 1 Una carta dirigida a la iglesia que estaba en Corinto Una carta, una epístola es una carta que va dirigida a alguien Esta es una carta amados hermanos donde el apóstol Pablo está reconociendo que él no es apóstol por cuenta de él Hoy día hay personas Tiene una iglesia de 50, de 100 personas Y ya es apóstol ¿Quién lo nombró apóstol? ¿Es esa la voluntad de Dios? Mire lo que dice el versículo 1 Y esto tiene que darle mucha luz al hermano puerta Para que el hermano puerta no se vaya a esponjar Para que el hermano puerta no se vaya a hinchar Mañana cuando Dios lo bendiga El Señor le ofreció a mano puerta una iglesia grande y poderosa Pero no le dijo tú vas a ser apóstol En ningún momento La gente amados hermanos que están sirviéndole a Dios Y que están moviendo este continente El hermano Gigi Ávila Él no se puso apóstol Gigi Ávila Otro hombre que ha estremecido amados hermanos Toda nuestra generación El hermano Pablo Él no dijo el apóstol Segundo Pablo segundo Pablo tercero Pablo número 20 No el hermano Pablo Ese llenó todo nuestro continente Con miles y miles de capsulitas Micromensajes mis amados hermanos Un minuto a la conciencia Tremendos micros A mí me encanta oír al hermano Pablo Pero él se llama hermano Pablo Él no se llama el apóstol Pablo segundo Pablo tercero Pablo 20 No, nada de eso La gente amados hermanos que sirve No tiene tiempo para andar en esas cosas así Delirio de grandeza Soñando con levantarse la nariz Hacerse una cirugía Para verse más bonito Que es eso Que el Señor reprenda al diablo Mira como dice el versículo 1 Esto a mí me da mucha luz Dice Diga conmigo cielito Pablo Pablo Llamado a ser apóstol de Jesucristo Llamado a ser apóstol de Jesucristo Él fue llamado Para ser apóstol de Jesucristo Él no fue llamado Amados hermanos Para otra cosa Para andar por allí Extorsionando a los hermanos Y sacándole los ojos Quitándoles la platita No Él fue llamado Para ser Un apóstol de Cristo Pero a continuación dice Dígalo conmigo Por la voluntad de Dios Por la voluntad de Dios Tú vas entendiendo Lo que está diciendo El apóstol Pablo Hijo Perfectamente papá Lo voy comprendiendo Él dice que Él fue llamado Por Dios Para ser apóstol De Jesucristo Pero no por la voluntad De Él Yo quiero ser apóstol Por cuánto me venden El credencial Cuánto vale el cartoncito Vinieron unos colombianos Vendiendo cartones De apóstol Y cobraban 6 mil bolívares fuertes O sea 6 millones De la plata vieja 6 millones De la plata vieja Después que vendieron Bastante cartones A 6 mil bolívares fuertes Vino una nueva corriente De Brasil A precio de gallina flaca Vendiendo los cartones A 3 mil bolívares fuertes Oye Hicieron su agosto Porque dijeron El apostolado colombiano No va No funciona Nosotros si tenemos Millones y millones De evangélicos Allá en Brasil Tenemos iglesias Mis amados hermanos Organizaciones Que tienen 50 millones De miembros Hay otra que tiene 15 millones De miembros Ellos Se les ocurrió Salir a vender Los cartoncitos A mitad de precio Están rebajados Los cartones De apóstol Y otro grupo De tontos Salió corriendo A comprar cartones Que el señor Reprenda Al diablo Y le ponen Un anillo Grueso Como el anillo Del papa Para el apóstol Le ponen Un anillo Grueso Un gran anillo Le ponen En la mano Hermano Por el amor De Dios Yo no le voy a preguntar A mi me gusta Hablar con la gente Avispada Para yo aprender Hermano Isidro Al apóstol Pablo Le pusieron Algún anillo Grueso Cuando el señor Lo cogió Lo escogió Para ser apóstol De Jesucristo No pastor No En ningún momento Vemos que Que los discípulos O los apóstoles De aquel entonces ¿Verdad? Se les identificaba Con algún anillo Algún diploma Algún certificado O algún credencial Eran hombres Del vulgo Hombres De De ahí De la Digamos De las orillas Del mar de Galilea Y como dice la escritura Pues lo vil Y lo menospreciado Escogió Dios Para avergonzar A los fuertes Y poderosos A los sabios Y poderosos Y Dios Como que si se especializa En hacer cosas grandes Con gente humilde Con cosas pequeñas Y pues Hay una parte Ahí de la escritura Que dice Para que nadie Se jacte En su presencia Y a veces Esas Esa cantidad De títulos Y con decoraciones Y cuestiones Lo que de alguna forma Este Eleva el ego De la gente Tanto así Que se han dado Caso de personas Que Ministros Que ya no quiere Que le llamen Hermanos Por ejemplo Llámeme apóstol Porque Ya tiene un grado Un rango Un nivel Ese es otro nivel Entonces Dios quiere que nosotros Pues seamos humildes Seamos sencillos Seamos servidores De Dios En todo tiempo Para que la gloria Y la honra Sea de Dios Ojo Nota allí Para que nadie Se jacte En su presencia El apóstol Pablo Se presenta Diciendo Que a él Se le apareció Como un abortivo El último Ya Verdad De los apóstoles Y pues Hay personas Que de alguna manera Utilizan Este tipo De De Calificativo Nombramiento Distinción Para De alguna forma Pues Impresionar Pero vemos Que aún En aquellos tiempos Juan El teólogo El del apocalipsis Dice que El Espíritu Santo O le hablaba El ángel De la iglesia Y le decía Ve y dile Al ángel De la iglesia Que está En Éfeso Y dice Le ministraba Le dice Porque tú Has probado A los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son A paz Y los has hallado Y los has hallado Mentiroso Mentiroso Entonces había Unos requisitos Importantes Que era para poder Ser un verdadero apóstol Y Esos requisitos Era El haber Estado Con Jesús En todas Sus Manifestaciones En todo su trabajo De hecho Cuando vemos Que estaban Después que muere Judas Se ahorca Judas Que estaban buscando A alguien Que fuera su sucesor Buscaron Ellos pusieron Los requisitos Que haya estado Desde el comienzo Con nosotros En esto Y entre todos Los que estaban allí Habían dos Que reunían Los requisitos Pero no podían Ponerlo a los dos No pusieron Bueno entonces Vamos a poner aquí Dos apóstoles más Sino que Echaron suerte Y la suerte quedó Sobre Matías Pero no le funcionó No le funcionó No le funcionó Porque Dios No los mandó A ellos A fabricar apóstoles Le voy a preguntar A Cheito Porque a mí me gusta Convertir con Cheo Porque Cheo Es muy avispado Este viene de Cabima Viene de Cabima A mí me gusta Hablar con Cheo Vamos a ver Hermano Cheo La misma pregunta Le pusieron un anillo Al hermano Pablo ¿Cuánto pagó Pablo Por el cartoncito De apóstol? Bueno hermano Puerta La verdad que No pagó nada Pablo nunca pagó Nada por ese ministerio Más bien al contrario Él dice A mí se me apareció Como un abortivo Como un abortivo Como el último De los apóstoles Por eso como decía El pastor Isidro Que ese requisito Que ellos pedían allí Que estuviese Que hubiese visto Bueno él dijo A mí se me apareció Yo lo vi Vio esa luz Que lo tumbó De allí De aquel caballo Que lo tumbó De aquella bestia Y él dice A mí se me apareció también Ahora hermano Puerta Él luego dice Le dice a ellos mismos En una de esas cartas Le dice Ustedes son el sello De mi apostolado Fíjense Ustedes son ese sello Que no es un cartoncito Que no es un anillo Que no es una cosa Yo creo hermano Puerta Que hoy en día Estas olas Que se levantan Estas cosas Que se levantan Bueno son olas Que van Que vienen Y al que lo arrastran Bueno por la falta De conocimiento Hasta aún por la falta De humildad Porque hemos visto Como una persona Que salió de la nada Por allá Bueno y ahora Está realzado Con un apostolado No yo soy el apóstol fulano Y se colocan En las tarjetas En los afiches Cuando hacen su campaña El apóstol fulano Y uno Y apóstol por qué Quien le dio ese título De apóstol Quien le dio ese ministerio Si eso lo da es Dios No eso no lo da Una máquina impresora No lo da una computadora Que escriban apóstol Ya eres apóstol No Él dice Yo soy llamado por Dios Dios es quien da Ese ministerio Dios es quien llama Dios es quien capacita Dios es quien prepara Así que es Dios hermano Y si es Dios Por qué tengo entonces Yo que irme detrás De un hombre Para que me dé un cartoncito Para que me dé un anillo Y ya mañana o pasado Soy el apóstol fulano De tal Que Dios nos libere Que Dios nos guarde Y que nosotros entendamos Que esto lo da Es Dios Es Dios quien entrega Los ministerios De apóstol De maestro De evangelista De profeta Es Dios quien nos llama Es Dios Y si es Dios Imagínese Lo que usted dijo al principio Todos estos grandes hombres Que han sacudido Que han llenado la tierra Del evangelio Que están hoy en día Bueno Unos ya partieron A la presencia del Señor Y ninguno de ellos Se hizo llamar apóstol Ahora Voy yo Entonces Que apenas soy un pichoncito En el evangelio Ya tengo un anillo Ya tengo un cartoncito Que me dicen ser apóstol Esto es algo incoherente Mano Que Dios nos ayude Y que abramos nuestros ojos Y que entendamos Que esto no viene De parte de Dios Toda la gloria Sea para el Señor Nosotros tenemos Grandes hombres de Dios Amados hermanos Como Billy Graham Ya Billy Graham Cumplió 95 años Y está esperando Cumplir los 96 Para lanzar Una gran campaña A nivel nacional En los Estados Unidos Para alcanzar Todos los rincones De Estados Unidos A través de la radio A través del internet Y a través de la televisión Pero el hermano El hermano Billy Graham No se le ha metido El diablo en la cabeza No se le ha metido La loquera De decir Ahora soy El apóstol Billy Graham Hermano Billy Graham Es el hombre Que le ha predicado A más gente En todas las generaciones Cuando hizo Sus tres días De campaña En San Juan De Puerto Rico Tenía alquilado 35 satélites Para predicarle A toda la tierra Y él no se hace Llamar apóstol Tenemos nosotros Amados hermanos A nuestro hermano T.L. Osborne El hombre que sacudió A todo el continente Africano Él llamó Hermano T.L. Osborne Evangelista T.L. Osborne Nunca se le ocurrió La loquera De estarle comprando Cartoncitos A los colombianos Ni estarle comprando Cartoncitos A los brasileros Para llamarse Apóstol Mire A mí me gusta Escuchar a la gente Que habla bonito Yo siempre escucho A Henry Yo lo aplaudo Zúmbale mi Henry Zúmbale mi Yo me emociono Hermano Es que yo me emociono Como cuando están Peleando los boxeadores Mándale Pantalón de cuadrito Dale Dale Túmbalo Noquéalo Yo me emociono Cuando habla mi Henry Le voy a hacer una pregunta Ustedes me perdonan Que me salga del patrón Pero es que este es un tema Tan importante Y que hay que aclararlo Porque la iglesia de Dios Está confundida En nuestro continente Latinoamericano Esa vagabundería No funciona en Israel Esa vagabundería No funciona en Europa Esa vagabundería No funciona en Canadá Entonces vienen A embaucarnos A nosotros Los venezolanos A vendernos Cartoncitos Los colombianos Que son muy inteligentes Que Dios los bendiga Pero que no nos vengan A engañar Con cartoncitos De apostolados Porque eso no va Eso no funciona Los brasileros Que Dios los bendiga Es un país Ellos dicen Un país más grande De un mundo Que es el país Más grande del mundo No lo sé Pero ellos dicen Que es así Pero que no vengan A embaucarnos Con cartoncitos Y a vendernos Cartoncitos A medio precio A precio de gallina flaca Y a decirnos Ya el apostolado De los colombianos No funciona El que funciona Es el brasilero No, no, no Serán muy buenos En fútbol Pero Pero con él Ahí metieron la pata Ahí fallaron Que Dios me los bendiga Y que el Señor Le saque Esa confusión De la cabeza Eso no va Voy a preguntarle A mi Henry Hermano Henry Si el apóstol Pablo Escribió Y él dijo A mí Se me apareció El Señor Que soy el último De los apóstoles Él dijo Que es El último De los apóstoles El más pequeño De todos los apóstoles Si él es el último Y es el más pequeño Entonces Entonces ¿Qué número Son los apóstoles Colombianos Que están vendiendo Cartones aquí? Esto es tremendo Mis amados hermanos La Biblia dice Que en los últimos días Vendrán engañadores Gente que se dicen Llamar apóstoles Y que dan un mensaje Para confundir Al creyente Jesús habló De la grandeza En el servicio Cuando el apóstol Pablo Fue llamado El anillo que le dio Fue una revolca Lo tiró Contra el suelo Lo llenó de polvo Y salió llorando Por allá Ciego por tres días Significa que Dios Hizo un llamado Para nosotros los gentiles Pero el más pequeño El que anda buscando Títulos No anda buscando Que Dios se glorifique Anda buscando placeres Y que la gente Lo aplauda Y en eso No camina el Señor Pablo dijo Yo soy el más pequeñito Imagínese usted Si Pablo era el más pequeño ¿A dónde vamos a llegar nosotros? Que no le tocamos Ni un uñita A nuestro hermano Pablo Que el cual tuvo Durante toda su vida Que pudo decir Ya no puedo ni a dónde ir En el Asia Porque toda el Asia Lo he llenado De la palabra del Señor Entonces son palabras De reflexión Hay que reflexionar De que toda la gloria Pertenece al Señor Si es el último Y si es el más pequeño Pues no hay chance Para más nadie Vamos a ser todos Servidores del Señor Humildes Siervos humildes Como dice por allá Un hermano del oriente Aquí está el servito Del Señor El que va a servir A cada uno de los hermanos Y ese será El más grande ¡Gracias! 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 Víganme conmigo El Hijo del Hombre No vino para ser servido El Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para ser servido Sino para servir Y dar su vida Y dar su vida En rescate de muchos En rescate de muchos El Señor no vino para que lo metan dentro de un papa móvil y lo carguen por aquí, no, 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 ese mojaba las sandalias, amados hermanos, en el charco, ese se llenaba los pies de polvo, llevando el evangelio por todas las ciudades y aldeas, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino, enseñando en las sinagogas de ellos y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y ahora digan conmigo, grandes multitudes, abran los brazos, que ustedes son especiales actores, vamos a ver, grandes multitudes, se guían a Jesús. Se guían a Jesús, haga con la manito así, diga, se guían a Jesús, porque veían, tómame la multitud hermano, hermano, hermano que estás allí en control, vamos a ver, máster, tómame la multitud, diga conmigo, grandes multitudes, abran los brazos bien grandes así, grandes multitudes, se guían a Jesús, se guían a Jesús, porque veían, agárrese las dos paraparas de los ojos, diga, porque veían, porque veían, las señales que hacía, en los enfermos, cuáles son las señales que Jesucristo hacía y que sigue hacía el día de hoy. Diga conmigo, los ciegos, los sordos, los mudos, los paralíticos, a los pobres, El Evangelio del Reino Diga conmigo, háganlo conmigo Vamos a ver, los ciegos ven Los sordos oyen Los mudos hablan Los paralíticos caminan Y ahora hagan así Y a los pobres Es anunciado El Evangelio Del Reino Lo creemos hermano Ya estamos ubicados Seguimos con el versículo 2 Diga conmigo A la iglesia de Dios Que está en Corinto A la iglesia de Dios Que está en Corinto A quien fue enviada esta epístola Del apóstol Pablo A la iglesia de Dios Que estaba en Corinto Diga conmigo A los santificados En Cristo Jesús A los santificados En Cristo Jesús Llamados a ser santos Llamados a ser santos Con todos Con todos Los que en cualquier lugar Invoca 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 El nombre El nombre El nombre de quien De nuestro Señor Jesucristo De nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos Señor de ellos Y Señor nuestro Y Señor nuestro O sea que La iglesia de los Corintos Estaban llamados A ser santos Pero no solamente Ellos Sino Con todos Los que alrededor Del mundo En todas las generaciones Invocamos El nombre De nuestro Señor Jesucristo Pregunto ¿Somos santos o no Somos santos? Diga conmigo El Señor Ha dicho en su palabra El Señor Ha dicho en su palabra Sed santos Sed santos Ajá ¿Y qué más digo? Porque yo soy santo Porque yo soy santo Sed santos Porque yo soy santo Y la Biblia dice Que sin santidad Nadie verá al Señor Nadie verá al Señor Usted puede dar Buenas ofrendas Les pido a los muchachos Que están allá En control Por allá Por máster Por favor Pongan la banda De la ofrenda misionera Que estamos en el mes De la ofrenda misionera Nosotros no pedimos Ofrenda durante el año Pero cuando llega El mes de junio Ponemos la bandita Abajo que dice Ofrenda misionera Y el número De la cuenta Para los que están En Venezuela Y quieren cooperar Se acercó Se acercó Una hermana Allá en Cabima Y le llegó Al pastor Cheo Y le digo Hermano Yo no soy De su iglesia Pero yo he decidido Dar una ofrenda De 25 mil bolívares Todos los meses Yo quiero ofrendar Todos los meses 25 mil bolívares Yo quiero ofrendar Hermano Porque ustedes No le piden dinero A nadie Y yo veo Que ustedes Están trabajando Y ustedes Están haciendo Tantas cosas Ustedes Viven trabajando Yo quiero ayudarles Yo quiero ofrendar Usted no me lo está pidiendo Pero yo quiero Mire Ahí tenemos Que dice ahí Mi Juan Ajá Vamos ahí Viendo Ofrenda misionera Hágalo A través del Banco de Venezuela Cuenta corriente Número 0102 Ajá A nombre De la obra evangélica Luz del mundo Vamos a leer la primera parte Para tomar la idea correcta Tomen un lápiz Anoten Y ahí pueden ustedes Depositar Allí va Lo que el Señor Les ponga En el corazón Allí dice Para depositar Eso nos ayuda A llevar el evangelio A toda la tierra Usted sabe Cuanto cuesta Una estación De radio Sabe Cuanto cuesta Este canal De televisión Sabe Cuanto cuesta Cada minuto De televisión Sabe Cuanto cuesta Los equipos Gracias a Dios Que nosotros Nosotros no tenemos Esos sueldos Allá No Nosotros Trabajamos Por amor Nosotros hacemos La obra De Dios Por amor Pero no nos falta Nada Gracias al Señor Deja que corra La bandita Mira Ahí está Ustedes deben Anotar eso Y animarse Los unos A los otros Dos veces En el año Nosotros Recibimos La ofrenda Misionera Y con esa Ofrenda Misionera Dios Nos ha llevado A los cinco Continentes La ofrenda Misionera No es A nombre De Jaime Puerta Ni es A nombre De Henry Aldana Ni es A nombre Del pastor Juan Luque No La ofrenda Misionera Es a nombre De la obra Evangélica Luz Del mundo Del mundo Y esos fondos Se administran Con temor Y temblor Con los libros Amados hermanos Todo en orden Porque un día Tenemos que dar cuenta Amén De Dios De Dios De Dios Nuestro Padre De Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Que la gracia del Señor Amados hermanos Nos envuelva El apóstol Pablo Dijo Por la gracia de Dios Soy lo que soy Y su gracia No ha sido en vano Para conmigo Antes He trabajado más Que todos ellos Pero no yo Sino la gracia de Dios Para conmigo Necesitamos Que esa gracia Nos envuelva Y nos llene Por dentro Necesitamos Vivir Y movernos En la gracia Del Señor La gracia de Dios No es otra cosa Que su presencia Con nosotros Permita Dios Amados hermanos Que esa gracia Se manifieste En nosotros Por medio de amor Por medio de gozo Por medio de paz Por medio de los frutos Del Espíritu Santo Que cuando la gente Te vean caminando Digan Allí va Un verdadero discípulo Del Maestro Un verdadero discípulo De Jesucristo Un santo Sed santo Porque yo soy santo Que tu santidad Se manifieste A través del servicio A través de la amabilidad A través de la cortesía A través de la buena voluntad A través del servicio A Dios A través de los hermanos Tu no puedes Llevarle al Señor Una arepa Pero si se la puedes Dar al vecino pobre Al niño huérfano A la viuda Al necesitado Que Dios te bendiga ¿Estás de acuerdo Conmigo? Amén Toda la gloria Bendito sea nuestro Señor Jesucristo Porque nos permite Leer esta carta Que escribió Nuestro hermano Pablo Tomado por el Espíritu Santo Que importante Es la comunicación Hoy en día Pues tenemos Muchas maneras De comunicarnos La manera que tenía Pablo Era a través De una carta Que alegría sentiría La gente en Corintio Cuando llegó Y llegó noticia Epa llegó la carta De Pablo Nuestro pastor El que estuvo Durante 18 meses Aquí predicando Nuestro pastor El fundador de la obra Y se reunía Y todo el mundo Leía la carta Y el otro leía la carta No era la carta malvada Era una carta de Dios Donde le decían Como deben de comportarse Eran sus hijos No podía hacer Esas grandes giras Confirmando a los creyentes Como lo hace nuestro pastor Pero le mandaba su carta Estaba Ojo pelado Con los que se habían Entregado al Señor ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos que estar pendientes De los que han creído Para confirmarlos En la fe Y la manera más fácil Para Pablo Fue escribirles una carta Y tan grande Es nuestro Señor Y poderoso Nuestro Dios Que esa carta Después de casi dos mil años Está en nuestras manos Y la podemos leer Ya no era para la gente De Corintio Sino también Para la gente De Guanare La gente De Portuguesa La gente De Venezuela La gente Del mundo Podemos leer Esta carta Para honra Y gloria Del Señor Y comienzo Con el versículo 4 Y mire como se escribe Hay que aprender Hasta escribir una carta Usted no puede escribir Y la carta Despidiéndose Cuando uno ha empezado A leer Que bueno es aprender Escribir una carta Mire como lo hace El apóstol Pablo Gracias doy a mi Dios Siempre Por vosotros Primero Le da gracia Segundo Él tiene un Dios Un Dios personal Gracias doy A mi Dios Porque el hombre Está lleno de ingratitud El hombre no agradece Nada El hombre no agradece Ni cuando la esposa Le hace la comida Para decirle Mi amor Que buena comida Me has hecho El hombre no es gentil Ni la mujer es gentil Cuando el taxista Le hace la carrera Y esté escuchando A lo matutino No es gracia Le dice muchas gracias Por poner el matutino Y gracias por traerme El mundo no está agradecido Pero Pablo Hombre de Dios Santo de Dios Dice Gracias doy a mi Dios Pero porque lo daba Por vosotros Gracias a Dios Por vosotros Estaba contento Con la iglesia Que tenía A veces uno oye Pastores hablando De sus ovejas Que este no sirve Que este no me gusta Que este Hermano En la iglesia Hay que bendecirla Porque esa no la dio Bendito sea Dios Gloria a 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 Dios Nosotros Nosotros los pastores Somos los llamados A bendecir a la Grey Pablo nos está dando Ejemplo Gracias a Dios Y a Dios Por vosotros Como quiere usted Que la iglesia Prospere Como quiere Que los hermanos Avance Enviérale una palabra De alegría De gozo De entusiasmo Decirle El Señor Está contigo Él te cuida Él te protege Esos hermanos Que vienen Durante toda la semana Y que vienen Muchas veces Golpeado A la iglesia Vienen como Como sin ganas Desanimado Y usted llega Y les cae A Pablo Como usted cree Que usted va A conseguir miel Golpeando A donde están Las abejas No Señor Anime a su iglesia Dígale Que lindos son ustedes Que me gusta Su sonrisa Me gusta Cuando ustedes dicen Aleluya Me dicen Cuando dicen Gloria a Dios Ustedes son unos vencedores Están conmigo Aquí en la escuela dominical Están conmigo En el culto Ustedes son Los benditos de Jehová Levanten su mano Gloria a Dios 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 Somos los que bendecimos El sacerdote Bendecía al pueblo Si iban a la batalla Buscaban al sacerdote Para que le bendijera Si iban El enfermo Venía y lo bendijera Hermano Jesucristo Nuestro Señor dice Según habéis hablado A mis oídos Así yo haré Con vosotros Si usted tiene Una oveja Que está un poco Echa a perder No se ponga a pelear Con ella Agárrela Abrácela Toquela Saque de lo que tiene Y hágale la oración Señor gracias por mi oveja Gracias por esta oveja Que no está diezmando Pero va a diezmar Esta oveja Que no está trabajando Por la ofrenda misionera Pero con esta oración Y esta bendición Va a trabajar Por la ofrenda misionera Y esa oración Y esa oración Que le hace el pastor Ay el pastor No es bendijo Sale bendecido Voy a vender empanada Voy a vender Ayaca Voy a vender todo Porque yo quiero Que la ofrenda misionera Sea grande Ay y yo los animo Hoy en la mañana A ustedes que me están viendo Que están alegres Están felices Quieren brincar Porque el hermano Henry Está aquí Ahí tiene mire Ofrenda misionera Hágalo a través De Venezuela Anote Anote Cuenta corriente 01020346590000052677 A nombre de Enredana No A nombre de la obra evangélica Luz del mundo Los bendigo Así lo dijo Pablo Doy gracias a Dios Por vosotros Porque Por la gracia de Dios Que fue dada En Cristo Jesús Todos los que estamos aquí Hemos recibido La gracia de Dios Todos nosotros Estamos bendecidos Usted sale Hermanos Si en el capítulo 28 De Deuteronomio Aparece La consecuencia De la maldición De la desobediencia Y la consecuencia De la obediencia Y aparecen Tantas bendiciones En el antiguo pacto ¿Sabe las bendiciones Que en el antiguo pacto Cuando usted obedece Cuanto más ahora Nosotros vamos a ser bendecidos Si en el antiguo pacto Decía bendito al entrar Bendito al salir Bendito tu canasta Bendito tus hijos Bendito tu pollo Tu gallina Tu Tu pepino Tu arteza Tu arteza De amasar Que bueno Entonces cuanto más Ahora que estamos Bajo la gracia de Dios Estamos bajo la cobertura De lo unipotente Usted salga tranquilo Usted es dueño del mundo Porque dentro de usted Está el rey de rayas Y señor Y señor En su clase Bendito sea Dios Gloria suerte 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 Y oiga el que tiene oído Para oír Oiga Mire lo que dice Versículo 5 Porque en todas las cosas Si si se lo repito Porque en todas las cosas Fuisteis Enriquecido No esté pensando Que usted es un pobre, ahí lo pasan a hablar No, que yo soy una cucaracha Que yo soy un ratón Que yo no sirvo para nada Que yo soy un fracasado, no haga Nula la palabra de Dios, aquí dice Que en todas las cosas Usted ha sido enriquecido Cuando usted habla la gente le oye Cuando usted aplaude la gente lo mira Usted está enriquecido por no como La nenerina que está enriquecida con Vitamina, usted está enriquecido Del poder del Espíritu Santo Se para en una esquina y habla La palabra y la gente le oye Y la gente le dice que es lo que tú tienes Me gusta como tú hablas, me gusta todo lo que Si usted llega a un negocio y el negocio Está solo, empieza a llegar la gente Atrás suyo, que es lo que pasa Las bendiciones le van a perseguir, lo van a Alcanzar, usted está rico Dígale esposa, dígale a su Esposo, ay aprendí algo Bueno en los matutinos, que yo soy Enriquecido en todo Así que aprovechame Y ese marido, dígale yo sé también Que si tú estás rica Yo también estoy enriquecido Por la bendición de Dios Y a ganarle al hermano Puerta Que tiene 17 Usted dice estoy enriquecido Voy a ser 30 muchachos En todas las costas fuiste enriquecido En el, recuerde todo viene de Cristo Todo viene de Cristo No se me confunda No ande buscando a Dios por los rincones En Jesucristo Dice en toda palabra Y en toda ciencia Y aquí cabe muy bien en nuestra obra Nuestra organización Ustedes nos ven allá y dicen Que bien hablan esos Díganme ese que vino del oriente Ese llamado Isidro Díganme ese El otro que vino de Cabima El gran Cheo El hiper El super Que bien habla Pero cuando nos hace un estudio De que sabemos Nosotros muchos no sabemos No somos ni bachilleres Muchos no somos ni Ni tenemos ni sexto grado Pero nos llenó alguien Que si sabe bastante Uno que sabe mucho Nos dio toda su palabra Que nos dijo No penséis lo que ha de decir Yo pondré palabras en vuestros labios Ustedes nos oyen Y es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Le estamos hablando Lo que nos sucedió No estamos hablando De cosas que le sucedieron a otros Estamos hablando De lo que sucedió En nuestra vida Cuando Cristo Nos enriqueció en todo En gracia y en palabra Dice el versículo 6 Así como el testimonio Acerca de Cristo Ha sido confirmado En vosotros Y aquí quiero que Detengamos un poco Dice Así como el testimonio De Cristo Y hay que ver Que el testimonio De Cristo Si que es tremendo El testimonio De Cristo Nadie podía hablar No había pecado en él No había en engaño Un hombre santo El testimonio De Cristo De tal manera Que muchos pudieron decir No Ese lo mataron Porque era malo Era perverso Mira como lo castigaron Al fin le cayó La culpa No Nuestro Dios Lo resucitó De entre los muertos Porque fue santo Y agradable Delante De Dios Mi hijo eres tú Dijo el Señor Y te he entregado Todos los confines De la tierra El testimonio De Cristo Por eso me apasiona Hablar de Cristo Muchas veces Hablamos de Elías Hablamos de Abraham Hablamos de Isaac Hablamos de esos profetas Pero el centro Del evangelio Es Cristo Cristo en nosotros Nosotros tenemos Que hablar De Cristo En la mañana En la tarde A Moisés Tiene quien lo hable Hablaremos sus historias Pero todo Tiene que girar Acerca de la persona De Cristo Está Cristo en tu hogar Está Cristo en tu corazón Le has abierto el corazón Para que Cristo Entre en tu vida Y que seas enriquecido En todas las cosas El testimonio de Cristo Y dice el 7 Del capítulo 1 de Corintio De tal manera Que nada O falta En ningún don Nada A la iglesia de Corintio Con todo lo que tenía Tenía los dones Del Señor La iglesia de Dios Tiene que crecer En la iglesia de Dios Tiene que manifestarse Los dones Del Espíritu Santo Don de profecía Don de lengua Los dones de Dios Para con nosotros Pero generalmente Muchas personas Hablan solamente Del don que han tenido ¿Y cuál es tu don? Yo lo único que tengo Es el don de la sospecha No tiene otro don No, el don de la sospecha Ando sospechando De todo el mundo Sospecho del pastor Sospecho del director Sospecho del jefe de zona Váyase Llénese del testimonio De Cristo Y entonces Que no le falte Ningún don Esperando La manifestación De nuestro Señor Jesucristo Eso es lo que llamamos La parusia La venida del Señor Cuando le veamos Cuando venga En las nubes del aire ¿Está esperando usted A Cristo? ¿Está Cristo En su corazón? ¿A quién espera usted? Déjeme decirle Que las profecías Están cumplidas De un momento a otro Los cielos se abrirán Y el que ha prometido Vendrá Y no tardará Nosotros vivimos Santa Obediente Viviendo en la presencia Del Señor Pero estamos esperando Y no sabemos el día No sabemos la hora Significa que Cristo Puede venir En este mismo instante Y yo no termino Este mensaje Porque me he ido A la presencia Del Señor Así que usted En esta mañana Recapacite y diga No, 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 no No aguanto más Hoy es el día De mi salvación Y nos veremos En el cielo Yo le digo Tremenda esta lección Del día de hoy Salutación Acción de gracia Por dones espirituales Es el tema Que estamos tocando El día de hoy Acá En primera de Corintios Capítulo 1 Me corresponde a mí Los versículos 8 En adelante Después de oír La disertación En labio de mi padre Muy bonita La explicación Sobre el apostolado Del apóstol El apostolado de Pablo ¿No? Muy bien explicado Que Pablo fue escogido Por el Señor Jesucristo A través de la voluntad De Dios Hoy Como lo explicaba papá Y los pastores Que participaron Pastor Isidro Pastor Chirino Pastor Henry ¿No? Que hoy hay tanta gente Pues llamándose apóstol Pero será esa La voluntad de Dios Sería propicio Esa pregunta ¿No? Será esa De verdad La voluntad de Dios Como dice aquí El versículo 1 Que Pablo fue apóstol De Jesucristo Escogido por Jesucristo Por la voluntad De Dios Empieza Pablo Entonces Haciendo acción De gracia Por los dones espirituales Que contaba O tenía Esta iglesia Allí en Corinto ¿No? El autor De este Hermosísimo libro Es nuestro hermano Pablo Hace un verdadero Hace un verdadero Agradecimiento A Dios Por Como esta gente Habían recibido Tanto de Dios Como Dios Les había honrado Condones Entregándole Dios Ministerios Entregándole Dios Cargos A personas Interesantes Allí en esa iglesia Y de eso Pues estamos Estudiando El día de hoy Versículo 8 Por ejemplo Sigue hablando Pablo Y le dice El cual también Os confirmará Hasta el fin Para que seáis Irreprensibles En el día De nuestro Señor Jesucristo El apóstol Pablo Se dio cuenta Que esta gente Pues Más adelante Nos daremos cuenta En el estudio Que esta gente Pasó por muchas Dificultades Entre ellos Había mucha Controversia Que yo soy De este Yo soy del otro Y había Algunos pleitos Entre ellos Algunas contiendas Entre ellos Pero Empezó Pablo Primero Elogiando Agradeciendo a Dios Por los dones Tratando de abrirles El entendimiento De Que comprendieran Ellos Como Dios Les había bendecido Y que esos pleitos Esas contiendas Entre ellos Esas discusiones Entre ellos No provenía De Dios Y una de las cosas Que le dice Acá en el versículo 8 Para que seáis Irreprensibles Y esta palabra Es muy importante Porque así Debemos ser Los siervos Del Señor Así Debe ser Debemos ser Las ovejas Del redil De Jesucristo Debemos ser Irreprensibles Es muy feo Cuando a un pastor Hay que estarlo Reprendiendo Una Y otra Y otra vez Por la misma Falla Por el mismo error Y falla Y falla Una vez Y falla Otra vez Y vuelve A incurrir En el mismo error Otra vez Oye hermano Mire Eso de verdad Que da tristeza Cuando una persona Se comporta De tal forma Que se reveló Por aquí Y ok Viene humillado Viene de repente Ay hermano Perdóneme Y eso llora Y ahí bueno Está humillado Delante de la congregación Delante del pastor Pero pasa un año Pasan algunos meses Y otra vez Se vuelve a encontrar Al mismo hermano Cometiendo La misma irregularidad Y entonces Ay hermanito Otra vez Hermano Y entonces Se convierte eso Se convierte eso Prácticamente En un juego Personas que lo que están Es jugando Con las cosas de Dios Aquí el apóstol Pablo Les está diciendo Porque más adelante Viene la reprensión Que le da el apóstol Pablo Y Pero le quería decir Ustedes tienen que ser Irreprensibles El Señor los ha confirmado Ustedes hasta el fin ¿Para qué? Para que ustedes sean Irreprensibles Si Es muy triste ¿No? Cuando se está Tantos ministros De Dios en la vigilia Y que aparezca Uno, dos, o tres, o diez Pastores Que no aparecen En la vigilia Que no aparecen En los matutinos Y se le reprende una vez Y se le vuelve a reprender Y se le sigue reprendiendo Una, dos, tres, cuatro veces Cuántas veces Se le sigue reprendiendo Y no aparece Ese pastor O esa persona Que debe estar En el lugar Porque Dios Le ha dado dones Fíjate como le dice El apóstol Pablo Aquí a ellos ¿No? En el versículo siete De tal manera De tal manera Que nada falta En ningún don Dios les había dado dones Y no le faltaba Ningún don A esta iglesia Pero lamentablemente Pues Pablo Tenía que reprenderlo Una, otra Y otra vez Esta es una lección Para nosotros Pastores Vamos a tratar De ser irreprensibles Que no nos estén Reprendiendo Todo el tiempo Por la misma cosa Que no nos estén Jalando las orejas Cada vez Hermano ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Que aquí están los tickets de Israel No, ya no estoy de acuerdo Y hermano Que aquí está Lo de la ofrenda Misionera Hermano Que aquí está Lo de la jira Y todo el tiempo Hablando lo mismo Y todo se sabe Todo, todo, todo Todo se sabe No hay nada oculto Que no haya de ser Manifestado Vamos a ser irreprensibles La Biblia dice Que el diablo mismo Se avergüence No teniendo Nada malo Que decir Contra vosotros Hermanos En las iglesias En las congregaciones Mire No hay nada más bonito Que un pastor alegre Un pastor con el corazón En paz con Dios Y en paz con el pueblo Pero que triste Cuando el pastor Tiene que estar Hermano Reprendiendo Todo el tiempo Y reprendiendo Al mismo hermanito Y llama la atención Que casi siempre Son Las mismas personas Que hay que estar Reprendiendo Entonces Que Dios nos ayude Y que Cuidado con mezclarnos Con este tipo De gente Cuando usted Vea una persona De esa forma Mire Aléjese lo más Que pueda Porque Dime con quien anda Y te diré Quien eres El que anda con sabio Se vuelve un sabio Pero el que se junta Con necio Con personas Que actúan De esa forma Pues será Quebrantado Será quebrantado Y cae En el mismo Hoyo Dice por acá Dice por acá Si ya esto lo dije Por aquí De este lado De los matutinos De la vigilia Dice por acá El versículo 9 Fiel es Dios Por el cual Fuisteis Llamados A la Comunión Con su hijo Jesucristo Nuestro Señor Explicaba Uno de los pastores Hoy En el altar Familiar Sobre la Fidelidad De Dios Y Razonable Lo que él decía Dios Nunca Va a fallar A sus Promesas Dios es fiel Todo lo que Dios Nos ha prometido Todo lo que Dios Nos ha hablado Sea por sueño Sea por revelación Sea por su palabra Por la palabra de Dios Dios es fiel Para cumplirlo Y el pastor decía Algo que me llamó La atención Ni una jota Ni una tilde Pasará De su ley De lo que Dios Nos ha prometido Hermanito Si Dios Si Dios Te ha prometido Bendecirte Lo va a hacer Si Dios Ha prometido Abrirte Las ventanas De los cielos Por tu obediencia Sigue adelante De repente Tú dices Pero bueno Es que yo Tanto tiempo Que tengo en el Señor Y no veo No veo No veo Bueno Abra los ojos Para que empiece Para que empiece a ver Sigue Sigue siendo fiel a Dios Que Dios Te va a abrir puerta Te va a abrir puerta De repente De repente Tu sueño Y Dios Te ha dicho Por sueño O ha utilizado Otra persona Para decirte Que tú vas a ir A la tierra santa Sigue esperando en Dios Que llegará el momento Donde saldrás En el sorteo Fulano de tal Le corresponde Viajar a tierra santa Y no vas a ir solo Aleluya Dios es fiel Y no vas a ir solo Fíjate que ahora Se abrió Este sorteo Para que no vayas solo Sino que vayas Bien acompañado Que vayas Con tu amada esposa A disfrutar Una segunda luna De miel Dios es fiel A sus promesas Si Dios Te ha prometido O ha prometido Estar contigo Todos los días Hasta el fin del mundo No digas Que estás solo No digas Que estás desamparado No digas Que estás huérfano O huérfana No diga eso Dios está Con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Cielito Dios está aquí Con nosotros Cielote Dios está ya Contigo Marido Dios está allí En tu hogar Mujer No te sientas Sola El Señor Está contigo No te dejará Aunque tu padre Y tu madre Te dejaran La fidelidad Fueron llamados Por Dios Ustedes han sido Escogidos Por Dios Yo no sé Cómo va a ser Usted Cuando usted Quiere entregarle El cargo Va a tener que subir Al cielo Y decirle Señor Tomi Aquí está su cargo Que usted me entregó Yo no quiero Continuar con el cargo Mire no me lo entregue A mí Entrégueselo al Señor Porque no fui yo Quien lo llamó a usted A usted lo llamó El Señor Aprendamos esto Tengamos esto En cuenta Que hemos sido Escogidos por Dios Hemos sido Llamados por Dios Y como hemos sido Llamados por Él Vamos a serle fiel Porque así como Él es fiel A sus promesas Para hacer que se Cumplan en nosotros Él está esperando Que también nosotros Le seamos fiel En el ministerio Que nos ha entregado Es muy triste Cuando uno conoce De gente Que es infiel En el ministerio La Biblia dice Cumple tu ministerio Cumple con lo que Dios Te ha entregado Si fuiste escogido Para pastorear Una iglesia Pastoreala Si fuiste escogido Para ser maestro De una escuela Dominical De niños De jóvenes Pues cumpla con su ministerio Vaya temprano Busque a Dios Busque la enseñanza Que usted tiene que dar Si fuiste escogido Para administrar Los bienes del Señor Si fuiste escogido Para los negocios De mi padre Si fuiste escogido Como mi padre Que fue escogido Para estar al frente Como fundador Y presidente De esta organización Bueno Ahí está cumpliendo Su ministerio Es muy bonito Ver como papá Cumple con su trabajo Mire Son las doce De la noche Y ahí está Dándole Correspondencia Ponga esto aquí Cumpliendo con su trabajo Cumpliendo con su ministerio Y siempre dice En la obra de Dios Hijo Hay tiempo Hay tiempo para todo Menos para aburrirse Que bonito Y el día se le pasa Uno volando Cuando estamos cumpliendo Con el llamado Que el Señor Nos ha entregado Ministros del Señor Jefes de zona Sigamos cumpliendo Con el llamado Que el Señor Nos ha entregado Si Dios te llamó Para ese trabajo Dios te capacita Dios te ayuda Dios te abrirá Las puertas Y Dios te va a dar La recompensa Que tiene Para ti también Aleluya En el versículo Número 10 Se abre un nuevo tema Está dividido Cristo Es la pregunta Que le hace Pablo A los de Corintio Y hoy no los hace A nosotros Está dividido Cristo Pregunta Pablo En el versículo 10 Dice Os ruego pues Hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis Todos una misma cosa Y que no haya Entre vosotros Divisiones Sino que Estéis Perfectamente Unidos En una misma mente Y en un mismo Parecer Me llama la atención Porque veo aquí El ruego De un pastor El ruego De un Apóstol Como nuestro hermano Pablo Y me llama la atención Estos cuatro ruegos Que hace Pablo Primero El primer ruego Que hablemos Todos Una misma Cosa De verdad Que cuando En la iglesia Se habla Una misma cosa Y No hay divisiones Que el pastor Dice algo Y entonces Por allá Replica el hermano O la hermana No, no, no Eso no es así Yo no estoy De acuerdo Oye Vale Eso trae Tristeza Trae división Y entonces No, no se hace el trabajo Con alegría Como se debe hacer Cuando no hay Un mismo lenguaje Fíjate que Se escogieron A doce personas Para que fueran A reconocer La tierra En los tiempos De Moisés Que fueran A reconocer La tierra prometida Dos de ellos Vinieron hablando El lenguaje celestial Vinieron hablando El lenguaje divino El lenguaje de Dios Pero diez de ellos Empezaron a hablar Otro lenguaje Que lo que trajo Fue murmuración Trajo dolor Trajo llanto Trajo tristeza Al resto del pueblo Hermanito Permita Dios Que todos Hablemos Una misma cosa Que si está La visión De los matutinos Pues que Entre todos nosotros Se hable De los matutinos Que si está La visión De los aviones Que esperamos Que vengan A Guanare Pues que todos Estemos hablando El mismo lenguaje Y que ninguno Diga por allí Pero bueno Ahora si es verdad Mira se cambió esto No, no, no Que hablemos Todo un mismo lenguaje Que si estamos Hablando de los sorteos Para el viaje A tierra santa Que todos Hablemos Un mismo lenguaje Porque cuando Esto sucede De esa forma Entonces la familia De Dios Se une La familia De Dios Avanza Sobre rueda Y no hay Trancas No hay Traba No hay dolor En el corazón Del que ministra Del que lleva Adelante la visión Que más Era el ruego De Pablo Uno Que hablaran Una misma cosa ¿Cuál es el otro Ruego? Que no haya Entre vosotros Divisiones Que no haya Entre nosotros Divisiones Que triste Cuando una iglesia Se divide Después de estar Unido Tan bonito Unido Entonces se mete Un vagabundo Divisor Y divide El rebaño Que triste Cuando se divide La familia Cuando el marido Unido con su mujer Y con sus hijitos Hermano Tratan de llevar Y mantener La familia Pero viene El chisme Viene Y se mete Cualquiera Ahí entre la familia Y se divide Una familia Que triste Es eso Cuando se divide La congregación Cuando se divide El rebaño Se levantó A viranda Tan y Coré En contra De Moisés Y trataron De dividir Al pueblo Gloria a Dios Que Moisés Clamó a Dios Y Dios Le dio La respuesta Dios le dijo Bueno vamos a hacer algo Anda Frente a todo el pueblo Y dile Los que estén Con a viranda Tan y Coré Pónganse hacia allá Pero los que estén Con Dios Y conmigo Pónganse de este lado Y Dios le dijo Yo voy a actuar Yo voy a obrar Ay hermano El pueblo Que estaba con Moisés Y con Dios Se quedaron De este lado Y los que estaban Con a viranda Tan y Coré Que eran como unas Doscientas personas Creo que habla la Biblia Doscientas 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 personas No no Nosotros estamos Es con este Porque tú no sé Cuantas cosas Le dirían al pobre Moisés Bueno Váyanse entonces De aquel lado Pero Moisés le dijo Al pueblo Que estaba con él Vamos a dejarnos Vénganse para acá Porque Dios va a actuar Dios va a hacer Una cosa terrible No había terminado No había terminado de hablar Moisés Cuando se abrió la tierra Y aquellos vagabundos divisores Se los tragó la tierra Y descendieron vivos al infierno Y ahí están hasta el día de hoy Así le va a la gente Que quiere dividir el bonito grupo Que Dios ha establecido Entonces el ruego de Pablo Uno Que habláramos un solo lenguaje Dos Que no hubiese división Entre el pueblo Tres Que estemos unidos En una misma mente Todos Con una misma mente ¿Cuál mente? La mente de Cristo No puede haber otra mente En la congregación Sino la mente De Cristo Cuando la iglesia Tiene la misma mente De Cristo Ama Cuando la iglesia Tiene la misma mente De Cristo Perdona Cuando la iglesia Tiene la mente de Cristo Es misericordioso Cuando la iglesia Tiene la mente de Cristo Está aquí en los matutinos Apoyando la visión de Dios Va a Israel Con un reo Aleluya Aleluya Fíjate la importancia Del ruego Que está haciendo El apóstol Pablo Y por último El último ruego Que le hace el apóstol Pablo A esta iglesia Que estemos unidos En un mismo parecer Que nos parezcamos todos Hablaba uno de los pastores Hoy en el matutino Y decía Que es muy bonito Verdad El parecer de la iglesia Luz del mundo Que si andamos Con la corbata roja Las hermanas Con su pañueletica En la cabeza Vestidos Del uniforme Cristo sana Pero eso no es todo El parecer de nosotros No es La ropa Lo que nos identifica O el verdadero El verdadero distintivo De nosotros En el parecer ¿Sabe cuál es? No es una ropa No es un zapato No es una gorra El verdadero distintivo Del creyente Que nos parezcamos todos Es el amor Porque Dios es amor Y el que no ama No ha conocido a Dios Que Dios nos bendiga ¡Ya!